Música Sean bienvenidos a la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana. Esta biblioteca inició sus actividades el 20 de octubre de 2009 en la antigua estación de San Parados. La biblioteca, rodeada de paneles informativos sobre la vida y obra del escritor Mario Vargas Llosa, es un espacio para los lectores que deseen acercarse a los libros de los escritores que forman parte de la identidad literaria peruana. Mario Vargas Llosa alguna vez señaló que las bibliotecas han estado muy cerca de su vida y de su trabajo como escritor, mientras que Jorge Luis Borges dijo, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y por ello los invitamos a informarse del servicio que ofrece al público la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Música En esta biblioteca especializada puedes buscar, leer o investigar diversas obras de la creación literaria y estudios de la literatura peruana de todas las épocas, así como algunos títulos de autores de la literatura extranjera. Asimismo contamos con una pequeña pero valiosa colección de textos dedicados a las artes, las ciencias sociales y las humanidades que pueden complementar tus lecturas literarias. También te recomendamos consultar la colección de revistas de literatura donde podrás encontrar artículos de interés. Música La biblioteca atiende al público interesado, adultos, jóvenes o familias con cualquier documento de identidad. Los menores de edad deben traer su DNI amarillo. El sistema de préstamos de libros y revistas es solo para lectura en sala. Para ubicar el libro o revista de tu preferencia puedes consultar el catálogo o explorar la estantería abierta señalizada por autores, temas y colecciones. Música El personal bibliotecólogo está dispuesto a atender tus consultas bibliográficas, apoyarte en tus investigaciones, ofrecerte información sobre las novedades o conversar sobre tus inquietudes literarias. Algunos usuarios nos han pedido ayuda para localizar las librerías más cercanas y comprar libros de su interés. En este sentido te podemos orientar. Música Finalmente les recordamos que la biblioteca está abierta de martes a domingo desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Es una de las pocas bibliotecas de Lima que atiende los dos días del fin de semana. Tome en cuenta que no solo puedes encontrar libros de Vargas Llosa, sino de otros autores de la literatura peruana y extranjera. Les recordamos que los libros son solo para lectura en sala. No se olviden consultar nuestro catálogo y visitar nuestra página web para enterarte de nuestras novedades. Te invitamos a visitarnos. Música